Nuestros dos grandes protectores, Joaquín y Ana. Los abuelitos de Jesús, los papás de la Virgen María que ahí vemos como incitan. ¡Qué bonito! Es muy importante esta fiesta. Esta fiesta es importante porque, imagínense un poco, ¿qué sería nuestra sociedad? ¿Qué sería Cochabamba sin las personas mayores? ¿Qué sería Cochabamba sin los abuelos? Una familia, cuando están los abuelos, tiene fundamentos. Una familia con la abuelita, con el abuelito, es una familia que tiene fundamentos. De ahí vengo yo, de ahí venimos nosotros, siempre comentamos. Los abuelitos son nuestros papás, nuestros abuelos, son los que forman una familia, son los que dan esperanza a una familia. Don, de verdad, uno cuando tiene su abuelito se siente más seguro, porque dice, esta es mi abuelita, y antes bien ya habían otros. Yo tengo raíces. Todos decimos, yo con los abuelitos tengo raíces. Me siento seguro. Tengo una familia, tengo una dinastía, tengo una familia que es grande, que va más allá del tiempo. Los abuelitos son muy importantes, es por eso que nosotros, ¿no? Que trabajamos en la sociedad, debemos pedir perdón, porque tal vez esta sociedad está haciendo muy poco para las personas mayores, para los ancianos, para los abuelos, las abuelas. A veces me da la impresión de que las personas mayores son un poco olvidadas, o incluso son vistas como peso, como estorno, y eso está muy mal, como algo que frena a la sociedad. Eso es piso, eso está muy mal, eso no debería existir nunca. Más bien, la sociedad debe quedar muy agradecida por los abuelos. Todo lo que tenemos viene de ustedes, de las personas mayores, de los abuelos.